Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados. Así que si os apetece saber qué productos he ido acabando y cuál es mi opinión, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Vamos a comenzar con las bases de maquillaje. La primera base de maquillaje que he terminado es esta de la marca Max Custer, la Lasting Performance, en el número 109. Durante mucho tiempo este fue el maquillaje que yo siempre utilizaba, es un maquillaje de larga duración, con una cobertura media-alta, te dejaba la piel muy bien matificada y me encantaba y me sigue encantando. Si no la habéis probado, lo recomiendo porque merece mucho la pena. En calidad-precio suele salir sobre unos 10 euros aproximadamente, dependiendo del sitio donde lo compré, pero es muy buen maquillaje. Así que probadlo, chicas. El siguiente maquillaje que he terminado ha sido este, de la marca Maybelline. Es un maquillaje anti-edad, por lo que es muy cómodo de llevar. Dice que tiene ácido hialurónico y colágeno. Y además que es un maquillaje de tratamiento. La verdad que me ha gustado muchísimo, lo único que no me gustaba era la esponjita que traía aquí, se la quité. Y la verdad es muy cómodo de llevar, tiene una cobertura media, no te marca los pliegues, no te marca las arruguitas y es muy, muy recomendable. Otra cosita que también he terminado han sido estos dos fijadores de cejas, este de la marca Maybelline y este de la marca Catrice, ¿vale? Su cepillito en la marca Catrice es así y el de Maybelline así, más pequeñito. Es de la marca Maybelline, como sabía que tenía en la puntita como una parte más gordita, que yo se la corté. Y bueno, no están mal, están dos fijadores de cejas, ¿vale? Hacen su función, te dejan la cejita bien fijada, bien peinadita. Pero no voy a volver a repetir, porque hay muchas más marcas en el mercado y me apetece probar otras. El siguiente producto que he terminado ha sido esta crema antiarrugas de día, de la marca Yesmil. Aquí lo tenéis, todo terminadito. Y bueno, ¿cuál es mi impresión sobre esta cremita de día? Pues bueno, era muy económica, lo compré en supermercados Carrefour, dice que tiene coenzima Q10, ácido hialurónico, derivado de vitamina E y filtro UVV, que es específico para pieles sensibles. Bueno, trae 50 mililitros, como casi todas las cremitas hidratantes para la cara. Y bueno, no me fue mal, pero tampoco noté grandes resultados, ¿vale? Así que por el momento no voy a volver a repetir con esta crema. Otra cosita que he acabado ha sido este gel facial para limpieza de la cara, para quitarte todo el maquillaje y la verdad que esto me ha encantado. Es de la marca 100, supermercado líder y te promete una limpieza suave para una piel fresca y nítida. Para pieles normales y mixtas. La verdad que a mí para nada me ha irritado la piel, no me la ha resecado, me ha gustado muchísimo. Creo que en varios vídeos he hablado de ella que me gusta bastante, así que yo la recomiendo. Os invito a que la probéis y si tenéis la piel sensible como yo, a mí al menos no me ha resecado y era muy agradable la sensación y desmaquillaba muy bien. Así que lo recomiendo. Otra cosita que he acabado ha sido este desodorante de la marca El Amor Amor. Y la verdad, el olor es bueno, muy suave. Si os gustan los aromas muy suaves y discretitos, pues puede ser que os guste. Yo lo compré en un pack que traía lo que es el gel, el desodorante y la colonia. Y yo no voy a repetir porque hace su función, te previene bien lo que es el olor corporal. Pero no noto que es un olor muy flojito para mí, así que no voy a volver a repetir con él. Otro desodorante que sí os lo recomiendo y que me ha gustado y volvería a repetir con él es este de la marca 100, el Sensitive 48 horas antitranspirable. Es en formato Rolón. Y la verdad, para lo económico que fue, pues me dio muy buenos resultados y sí, sí os lo recomiendo. Otro que también recomiendo y que de hecho me he comprado el formato grande es este desodorante de la marca Pharma para pieles atópicas. También es del Rolón, este venía de regalo. Y la verdad, tiene un aroma muy bueno, muy suave, pero agradable. Hace estupendamente su función y sí, sí os lo recomiendo. Dos colonias que hemos terminado en casa, como tu fuerza de caballero y como tú, de amor a amor de mujer. Bueno, esta en casa se acaba un bote y vuelve a entrar otro, vuelve a entrar otro, porque a mi marido le encanta este aroma. Sin embargo, a mí este, pues igual que me pasa igual que con el desodorante y lo veo un olorcito muy flojito y no me siento identificada con este olor y no volver a repetir. Pero ya sabéis que en cuestión de olores, eso es muy personal. Así que si os apetece probarla y ver si os gusta a vosotros o no, os invito. Otra cosita que hemos terminado en casa ha sido este foliante corporal de la marca Rituals. ¡Oh, es que bien huele! Que me venía de regalo con una revistita. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Era, los granulitos eran suavecitos, era como parecía como si fuese como azúcar, además el olorcito era como muy dulzón. Y la verdad que hacía muy bien su función y me gustó bastante. Así que, buen producto, chicas. Para proteger el cabello del calor, este spray térmico de la marca Cien. La verdad que me encantó. Es un olor muy agradable, fácil de aplicar con el formato spray, económico. Dice que tiene un cuidado activo hasta 200 grados centígrados. Y que protege el cabello como un escudo, lo repara y le da brillo. Me gustó muchísimo y os lo recomiendo de verdad. Lo siguiente que os voy a recomendar va a ser este acondicionador express de la marca Zaskoff. La verdad que me encantó. Este te promete que te facilita el desenredado y que da un brillo extraordinario. Es en formato spray, olía estupendamente, te dejaba el pelo súper suavecito. Y sí, sí volvería a repetir con él y os lo recomiendo. Otra cosita que hemos acabado en casa ha sido este acondicionador protector de la marca Deli Plus. Este es concretamente el exótico para cabello expuesto al sol. Y bueno, no está mal, no está mal. Tiene un olorcito a coco, lo utilizo este verano y lo he terminado este invierno. Y bueno, creo que no. Huele muy bien, te dejaba el pelo suavecito, desenredado. O sea, si es verdad, te dejaba desenredado. Y no es mal producto, pero como hay tanto en el mercado, pues no creo que vuelva a repetir con él. Pero lo repito, es buen producto. Otra cosita que hemos terminado en casa es de este shampoo de la marca 3M. Que como sabéis, ya lo he recomendado muchas veces en productos acabados. Porque sacaba el que tengo y vuelvo a comprar otro. Que os voy a decir que yo no haya dicho. Que te deja el pelo súper limpito, suave. Dice que te hidrata de una forma muy intensa para cabellos secos dañados. A mí me gusta particularmente. Y os lo recomiendo. Otra cosita que hemos terminado en casa ha sido esta varita difusora. De la marca Bosque Verde. Concretamente es este. Este tiene el aroma de cerezos en flor. Viene así en este botecito. Viene en este botecito de plástico. Viene en estas varillas. Y aquí dentro viene lo que es el líquido. Y la verdad que huele muy bien. Lo que pasa es que hay otro que es olor a jazmín. Que me gusta más que este. Este no es mal producto. Te deja un buen olorcito en la habitación. Pero me parece a mí que el otro, el que es olor a jazmín, es el olor más intenso, más fuerte. Y me gusta más que este. Pero para gusto los colores. Otra cosita que hemos terminado en casa han sido estos ambientadores en gel. Con el aroma a flores blancas. ¿Veis? Huele muy bien. Yo lo pongo normalmente en los armarios. Le quito esta tira que tiene aquí. Y tiene dentro como una pastillita y se va poco a poco consumiendo. La verdad que huele muy bien. Son económicos. Te dejan el armario muy bien perfumado. Yo lo recomiendo, chicos. Lo podéis poner en armarios, cajones, cualquier lugar que queráis que se quede un olorcito agradable. Muy recomendado, chicas. Otro ambientador que también he terminado ha sido estos. Con olor a flor de vainilla de la marca Carrefour. Estos vienen con un difusor que se compra aparte. Y como ya sabéis, estos se enchufan al enchufe. ¡Ay, cómo huelen! Y dejan en la habitación un olor estupendo a vainilla. Son de este formato. Son mucho más económicos que otras marcas más conocidas. Y la verdad que huelen genial. No tienen nada que envidiarle. Así que os lo recomiendo, chicas. Otro ambientador. Hoy la cosa va de ambientadores que también hemos terminado. Han sido esta varita. Con aromas a frutos del bosque. Y es de la marca Aura. Que lo compré en un supermercado de aquí de la zona. Y la verdad que este no me ha gustado tanto. No me ha convencido tanto. ¿Vale? No era muy caro tampoco. Pero el aroma no me decía mucho. Tampoco perduraba mucho en la habitación. Y no, no lo volveré a comprar. No me ha gustado. Y para finalizar, he terminado también una vela. Esta con olor a vainilla. Que la compré en supermercados Primark. ¿Vale? Huelen bien. No tienen un olor muy fuerte. Y cuando se van, cuando se están encendidas. Pero bueno, son bonitas. Decoran. Son económicas. Y luego cuando ya se han acabado. Pues puedes quitarle lo que te queda resto de velita. Y utilizarlo para como lapicero. U otro tipo de función que quieras darle. ¿Veis? Yo lo he lavado. Y lo tengo como lapicero. Bueno. Estos han sido todos los productos que he ido acabando. Si os ha gustado, dadme a like. Así sabré que os gustan este tipo de vídeos. Seguiré haciendo más vídeos como este. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir el vídeo en las redes sociales. Seguirme en las redes sociales. Y también os invito a que me sigáis. Y os suscribáis a mi canal de blog. Para que no habéis hecho un blog. Y sin nada más. Un beso súper grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.